¡Honroso! ¡Séan todos el matrimonio! ¡Con amor, Cordelito! ¡Qué lindo es el matrimonio! ¡Lo que Dios ha bendecido! ¡Qué lindo es el matrimonio! ¡Lo que Dios ha bendecido! ¡Vivir con gran amor! ¡Juntos hasta la muerte! ¡Vivir con gran amor! ¡Juntos hasta la muerte! ¡Felicidades en este día! ¡Dios los bendiga eternamente! ¡Felicidades en este día! ¡Dios los bendiga eternamente! ¡Nunca olvidarás la gran promesa que a Dios hicieron! ¡Nunca olvidarás la gran promesa que a Dios hicieron! ¡De amarse en todo tiempo, en la tristeza y en la alegría! ¡De amarse en todo tiempo, en la tristeza y en la alegría! ¡Felicidades en este día! ¡Dios los bendiga eternamente! ¡Felicidades en este día! ¡Dios los bendiga eternamente! ¡Felicidades en este día! ¡Dios los bendiga eternamente!